Hola chicos y chicas y bienvenidos Estamos aquí en Heroes of Store y estamos probando Anduin por primera vez Eeeh Pa 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 Que comience la batalla Vale Debilitas Sanación de relámpago para obtener Más talentos Sabio de gole Bueno, no tengo mucha idea de como funciona esto Así que lo vamos a ir explorando Poco a poco Sin demasiado lanzar esa bolita Que creo que enraiza Vamos a curar aquí Hostia, tarda, tarda, eh Tarda más en curar de lo que yo pensaba Tenemos que hacer ahí, que haga daño Luego vuelve y cura Vale, vale, vale Lo voy pillando, lo voy pillando Lanzamos eso Le atrapamos Uy, perfecto El healer suyo Bien, 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 bien Pues bueno Estoy probando yo Ay, tiene el salto de fe en la pasiva Oye, eso me va a molar Eso me va a molar Más que nada por vacilar a algún compañero Sobre todo cuando esté convinta Por joderle un poco Eh, a ver Que os quería comentar Que si os apetecía A vosotros Que al igual que estoy haciendo guías de Starcraft Y de Warframe Y también voy a seguir haciendo guías de WoW Que algunos me lo habéis preguntado Si voy a hacer guías de WoW Solo que cuando esté un poquito más metido en el WoW Ahora mismo que no estoy metido No voy a ponerme a hacer guías Sin tener del todo idea O sea, prefiero hacerlas cuando esté ya más metido Pues si queréis que haga también guías Eh, poco a poco Sin mucha prisa De, de los héroes que vayan saliendo Y de los héroes antiguos De, de Heroes of Storm De otros MOBAs no me pidáis Porque ya sabéis que yo otros MOBAs no toco Me gustan mucho Heroes Por como estaba planteado O sea A ver Anduin, a ver si me entero Tienes una espada Muy chula Muy molona Tienes una armadura de placas Pero Solo la usas para una habilidad Que es la habilidad de lanzar un... Vale Oye A cada cual tiene su... Su forma de ser en este mundo O sea, no pasa nada Uy, no sé si lo voy a... No lo cazo, no lo cazo, no lo cazo Ish Vale Me pillo por la espalda Curamos Oye, no cura nada mal El... El... El Anduin Mola, mola, mola Magia sanadora La luz está con nosotros Elige un talento ¿Cómo que pintoresca? A ver Estrella divina lanzando Vale Vamos a probar eso Me ha llamado la atención También a lo mejor debía haber leído el resto Pero eso me ha... Me ha molado el concepto Vamos a lanzar una enraizada ¿Por qué no? ¡Ah, que no tengo maná! Vale Estamos un poquito... No, no, si tengo maná Entonces, ¿por qué no he podido curar antes? Lanzamos eso Volvemos Curamos a esta Que se va a meter en un follón ella solita ¿No nos siguen? Ahí está ¡Ah, coño! Que han puesto un ojo Que han puesto un ojo Que han puesto un ojo Ojo malo Ojo malo A ver que les pillamos Vale, bien También otra cosa que os quería anunciar hoy ¿Vale? Que es que después de esto Bueno, después de esto me voy a pegar una ducha Aquí nos vamos a engañar Pero justo después de esa ducha Voy a... Voy a hacer un directo Para hablar de Marvel ¿Vale? También jugaremos algún videojuego Y haremos más cosas Pero hablaremos de Marvel De todo lo que es universo De todo lo que es Lo que nos viene en el futuro De todos los spoilers de Endgame De todo Básicamente Vamos a hacer Hablar full Marvel ¿Vale? También meteremos otros temas Como siempre Ya sabéis que los directos En este canal son muy random Así que Pueden surgir muchas cosas Pero en principio Es un directo Para desfogarse bien ¿Por qué? Porque yo Creo que Ya ha pasado suficiente tiempo ¿Vale? Yo creo que a partir de ahora Vamos a dejar Siempre que haya una película Que queramos comentar en el canal O algo así muy chulo Vamos a dejar Una semana O por ahí Aún lo estoy pensando Pero vamos a dejar una semana Para que todo el mundo Se lo vea Para que todo el mundo O sea una semana sin spoiler Y una vez pasada esa semana Ya soltar todo lo que queráis ¿Por qué? Porque yo al final Quiero hablar de esa peli Yo quiero hablar de Marvel Me apetece mucho hablar de Marvel Y he estado censurando A mucha gente últimamente Por el tema de que no hagan spoiler ¿No? De que hay gente Que aún no la ha visto Y yo entiendo Que la quieren ver Y que tienen el derecho A poder verla Sin que nadie les haga spoiler Pero claro Es que yo quiero hablar De la peli Y todo el mundo Queremos hablar Así que yo creo Que ya hemos esperado suficiente Y a partir de ahora Spoiler ¿Vale? O sea Vamos a tener un directo Para hablar de Marvel Así que los que estéis interesados Pues ya sabéis Uniros al directo Evidentemente Si esto lo estáis viendo Otro día Que no sea el día En el que he estrenado este vídeo Pues No sirve de nada Recupera Vamos a ponernos esto Porque ya sabéis No creo que sea buena Pero Como no estamos aprendiendo A utilizar al personaje Y no tenemos idea De sus puntos débiles De sus puntos fuertes Pues todo lo que nos sirva Para Para aguantar más daño Mejor Pero esto es una activa O una pasiva ¿Esto hay que activarlo? No No hay que activarlo Bueno no sé si hay que activarlo Me pone como que no hay que activarlo O sea No me pone ¡Ah! Se activa Vale ¡Uuuu! 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 Oye pues me está molando el personaje Así de primeras me mola Luego ya veremos Si sigue molando igual Metemos a nación Metemos el enraizar Al ¡No! Es muy lento el enraizar No me gusta su enraizar Es que es muy muy lento A ver si le pillo Le pillé No le pillé Pero yo no hago daño Así que a mí me da igual Que yo pille Vamos a enganchar a ese No lo vamos a enganchar Esto es un error Que comete mucha gente Y es el tema de huir O sea Cuando Cuando estáis en este tipo de situaciones Siempre ir hacia vuestro grupo No os alejéis de él Ir a por ellos Vale Vamos a sacar de ahí ¡Ups! Le hemos sacado a uno Pero hemos metido a otro en un fregado Porque claro Al salvar a la vida A nuestro compañero Le hemos dejado Me está molando Me está molando El concepto del personaje Y cura Cura muy bien O sea Pero lo estoy viendo No lo estoy jugando especialmente bien Ni tengo mucha idea De cómo se juega con el personaje Y aún así Estamos dando Estamos dando la tabarra A ver También es cierto Que aquí el amigo Se cura el solito Pero Yo no sé Si el El otro Lo está haciendo O sea Una gran curación El que viene siendo No me sale el nombre ahora mismo Ya sabéis que yo Para los nombres El de las dos cabezas El ogro No me sale el nombre Chogal 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 Pues Chogal Está haciendo una cosa muy rara No sé si os fijáis O sea Está cogiendo muchas monedas Pero para nada Chogal Eso está muy mal Que luego tus compis Quieren las monedas Vamos a ver si le vacilamos No No pica Es que hay algunos que pican Si les vacilas un poquito Se vienen contigo a la base Y en la base te los cargas Entre ellos yo Yo cuando juego con ese personaje Soy tan malo Que pico en esas cosas Y por eso soy consciente De que hay gente que pica Porque yo soy de ellos Como no tengo mucho manejo Con el personaje Digo voy a saco Y no 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 Alerta spoiler No sale bien Esto es como Mi novio me ha dicho Mi novio me ha dicho Que tenemos que hablar O mi novia me ha dicho Que tenemos que hablar Alerta spoiler No sale bien No hacía falta el spoiler Vamos a coger esto Que es lo que yo creo Que mejor nos va a venir Enraizar Vale Uf 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 En el fregao Que nos estamos Metiendo Hostia Esa ulti Pero aquí se la has lanzado Bueno 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 Bien lanzada Bien lanzada Bien lanzada Bien lanzada Retiro lo dicho Bien lanzada Madre mía Que bonito Curamos Venga rockero ¿Dónde ha caído el rockero? Ah Se ha ido para allá O sea Se ha ido para el percal Mira esto es lo que os digo Está cogiendo muchísimas cosas Pero no se para qué Uuuh Los hemos borrado Esto Esto ha sido Esto ha sido su condena Es que esto ha sido su condena Bueno y ahora Vamos a ver Como la cago con la ulti Porque ya os digo Esta ulti no la sé ¿Será bueno Este personaje Con los mercenarios? Los healers No suelen ser buenos Con mercenarios Bueno Karazin Karazin sí Karazin sí Karazin es muy bueno Con los mercenarios Pero no sé si Anduin lo sabe La verdad Y me Me gusta el concepto Levshark Me está dando Una idea muy buena Lo de Sigo curando Y él sigue arrasando Me parece un concepto válido No me termina La recuperación bendita Viene bien No digo que no Pero no termina De ser útil Porque no nos están haciendo Claro pero es que Aquí me hago yo una pregunta Dices ¿Por qué no me hacen focus? O sea Que a ver Que es Anduin Que yo creo que es Uno de los personajes Más odiados de todo WoW O sea Que ya solo por eso Le querrían pegar Que no entiendo por qué Porque el chaval No ha hecho nada malo Pero bueno Uno de los personajes Más odiados de todo WoW Y aparte Es un personaje Que es healer O sea Habría que hacerle focus Le dejan en paz No lo entiendo Hay del no Gracias por la curación De nada Señor terrorífico Que va subido En un cachorrito Enorme El sentido de la moda Lo hemos dejado en casa No sé qué ponerme Es que ahora mismo No me voy a poner a leerlo Estoy haciendo una prueba Por encima Pero en medio de una batalla No me voy a poner a leerlo Hostia Que viene aquí el grandullón Lolololololololololol Bueno pues Recordáis lo que he dicho Que me quejaba de la De la curación Pues ya no me quejaba Me ha parecido buena De hecho Porque no he usado la ulti Era el momento perfecto Para usar la ulti Soy idiota Ah ya Se nos ha muerto alguien Si se nos ha muerto uno Por no haber usado yo la ulti Si es que soy idiota gente Si es que soy idiota Voy a ir Ya que estoy Voy a coger esto Cojamos la visión Oh Pilla Muchas gracias Este me está llenando de halagos Este hombre Me voy a sonrojar Bueno esto Es un poco absurdo Vamos a Vamos a dejarlo en empate En serio Lo del Lo del señor terrorífico Guadagna Subido en un leoncito Muy mono Es un Un choque de conceptos Que Que me está chocando Me choca bastante No digo que esté mal Digo que me choca Porque ni siquiera es absurdo Es raro O sea si dijeras No Es que es uno de estos Es uno de estos Diseños absurdos Para reír Pero es que Se hace más raro Que gracioso O por lo menos a mi Se me hace más raro Que gracioso Bueno ahí se queda Es gracioso Porque este cadáver Lo que hace Es que durante un tiempo Mientras esté muerto Puede curar Pero están todos muertos Así que no puede curar A nadie Es verdad No he muerto No he muerto en ningun Es verdad Oye Que no va a haber cortes En este vídeo Porque no he muerto Olé yo Olé yo Que no he muerto En todo el vídeo Siendo la primera vez Que juego en este personaje Como se nota Cuando tienes un buen equipo Incluso si no tienes Ni puto ¿Cómo jugar? Creo que van a sobrar Perfecto ¿Vamos a masacrarles ya? ¿No? Venga Bueno Vale No me quejo No me quejo Elijo un talento A estas si me las voy a leer bien Vale Vale Uy esto podría estar guapo No vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Con Nova Sagrada Tampoco vamos a hacer experimentos A estas alturas de la partida No la queremos liar Ya Ya Lo probaré yo más Más cuidadosamente Si me acaba gustando El personaje Claro No me termina de convencer Tampoco lo voy a Tampoco lo voy a estudiar Al máximo Me va a pasar como con Chromie Que Chromie al principio Me gustaba un montón Y luego según lo fui investigando No me termino de convencer Aunque mola Chromie mola mucho Lo que pasa es que Es lo de siempre El estilo de juego Si no encaja con tu estilo de juego Da igual lo que mola Un personaje No lo vas a terminar De usar bien Oh El healer se nos ha expuesto El healer se nos ha expuesto Pompapala Pompapala Eh la R La R La R Oh He usado bien una ulti Ya puedo morir en par Ya puedo ser feliz Yo le he sacado el potencial A este personaje Ahora veremos la sanación A ver que tal Héroe de la tormenta En serio Me siento a la gana Vale Vale Vamos allá Nos cuidamos A por el grande Bueno ya terminamos el núcleo Hombre hay tanto que GG ¿Quién sabrá si el MVP? Aquí lo dudo No, no lo sé Estoy A lo mejor el Kalta Staben No el Ah si, si El Kalta He acertado Es que lo he visto muy activo Por eso lo digo Ah Ya no salgo Que triste Ni siquiera como No, bueno No ha salido ningún Geal Dime por lo menos Que he sido el mejor Geal O sea Haz que mi humillación No sea tal O sea Déjame por lo menos En buen lugar Ah Buen trabajo Has pasado un 100% De la partida Vido He sido el que menos ha muerto Hostia Tenemos cofre Pues mira Tenemos El día de hoy Tenemos vídeo bueno Sí He curado más que Ucer Tanquear No Este tanquea Daño no he hecho mucho ¿No? He hecho alguna kill Un poquito más que TC Bueno No ha estado mal No ha estado mal Sí El que menos daño ha hecho Normal Soy el healer Bueno Bien Dentro de lo que cabe Bien Siendo para ser la primera partida No voy a hacer la broma De que me deseéis suerte Porque es que cada vez Que os pido Que me deseéis suerte Me salen mierdas Así que Acepto Bueno Pues like si os ha gustado Suscribiros Compartid por donde os da la gana Ya sabéis Que si queréis Participar en el Discord Podéis pedirlo En cualquier vídeo Que si queréis Ver el resto de canales El resto de contenido que subo Está en todo en la descripción Y nada Que tenemos directo De Marvel Esta tarde noche Después de que yo me duche Y coma algo Así que nada Dentro de poco nos vemos Adiós